Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Espero que todos se encuentren muy pero muy bien. Por aquí saludándolas, como siempre, su amiga Lucecita. Gracias a todos por estar aquí, gracias por su tiempo tan valioso. Hoy les traigo mi unboxing de la campaña 15, como pueden ver mi cajita. Así que, bueno, quédense hasta el final del video, no olviden regalarme su like, suscribirse si son nuevos por ahí. Sin más que decir, vamos con el video. Bueno, mis chicas, aquí está mi cajita de la campaña 15, mi unboxing. Yo ya pasé la revista, bueno, ahora voy a mostrarles la revista que está re súper linda. La verdad es que el catálogo de la campaña 17 me emociona muchísimo la Navidad, chicas. Me emociona, me emociona. Un sueño, el catálogo de la campaña es un sueño. Mira lo que es esto. Miren, miren, qué divino. Y las cosas que hay, las ofertas y todo eso. Las cositas de Navidad es una emoción terrible. Es como decir, ya estamos tan rápido, se pasó el año que dijimos, ya estamos en temporada navideña. O sea, re al toque se fue el año. Y bueno, me encanta. La revista de esta campaña, yo ya la pasé, está en el canal. Por acá voy a dejar el enlace para que puedan ir a verlo, si no lo pudieron a ver. Hay muy lindas cosas, muy lindas cosas. Y en esta campaña que se viene, me queda un bancarrota. Bueno, por aquí tengo mi boletita, que ya no sé para qué mostrar. Tengo también las buenas noticias que como siempre, yo al final del video hago tipo una pasada. Y bueno, voy a intercambiar mis opiniones junto a ustedes en los comentarios. Este sobre, que está muy, muy lindo. Yo pensé que era un sobre más chiquito, pero nada que ver, es un sobre bastante grande. Miren lo que es esto. El diseño también está muy lindo. A ver, pinta el cuadro. Le va a encantar esto. Miren lo que es. Tiene broche. Acá. Tiene brochecito ahí. Divino. Me re gustó. Me re gustó. Me voy a pedir un ocio para mí. Para guardar documentos y todas estas cosas. Genial. Por aquí me encargaron dos organizadores. Estos que salieron en oferta el set por 800 pesos. Miren, estos son de color salmón. Estos son bastante grandes. Tienen tapa. Me gustaron muchísimo. Bueno, creo que hay otros que, a veces salen los que son, vienen solos. Los negros que salieron así, grandes, son así. Son de que no tienen tapa, pero estos, bueno. Venían con tapa el set de 800 pesos. Los dos por 800 pesos. Está muy lindo. La verdad que sí. Para organizar ahí. Miren qué hermoso. Son de color salmón. Me gustó mucho. Y yo encargué tres de estos sets. Es un set por tres de salseros tipo retro. Miren, los voy a abrir para que vean qué tal. Son hermosísimos. Son bien por tres. Yo los pedí en color negro. Me parece que había en otro color. Si no me equivoco. Si no me acuerdo. Si mal no me acuerdo. Miren. Están divinos. Son grandecitos. No son tan chiquitos. Estilo retro. Para poner una salsa, salgo. Por aquí, chiquis, llega la muestra del Homesports Avage, que es la colonia nueva de lanzamiento. Yo encargué el perfume. Pero no sabían bien si venía de demo obligatorio. Y por lo que dicen las chicas, que no pidieron y les vino el vuelo, es porque viene el demo obligatorio. Automático. Es este. Es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Así que bueno, miren. Mi marido le gustó, sintió el olor y le encantó. Así que a él se lo va a quedar el perfume, como siempre. Es este. El Homesports Savage de Violeta. Les voy a mostrar cómo es, porque es una cosa muy linda. Son parecidos a los otros. De la línea esta de Homes, son parecidos. Muy rico, muy rico, de verdad. Es muy lindo. A mí me encantó. Y a él también. Ponen por acá la muestrita, para que puedan venderlo, mostrar el perfume. Por aquí me encargaron un tupper de estos de Toys. Este creo que es Bubu, es el negro. Está sellado, no puedo abrir. Este le pedí para Micaela, para el jardín. Porque ya empieza, la línea se viene. Mira, es este. Es el conejito. Es muy lindo. Me encantó, porque me dijeron que tiene que llevar las lletitas. Entonces, este. Y le encargué uno de estos para ello. No me acuerdo el nombre del conejo. Es un conejo, ¿no? Sí, no me acuerdo el nombre del conejo. Así que bueno, este es para mí. Ok, miren, me encargué también una pulsera de estas que la vi. Me fascinó para, no sé, para ponérmela en fiestas, por ejemplo. Porque es bastante brillante. Pero miren lo que es esto. Es muy lindo. Por ahí voy a dejar una foto de cómo me quedó. Tiene gamusa por atrás. Y es así, bastante brilloso. Queda muy, muy lindo. Se da dos vueltas, porque una vuelta es imposible, no te queda. Se da dos vueltas. Esperen que me la voy a poner así. Pueden ver cómo me queda. Por ahí, miren. Es divina. Me gustó para una ocasión especial o algo. Bastante linda. Acá me pedí el esmalte este que es de Long Lasting. Es más tejer para uñas. Miren lo que es este esmalte. Lo vi en varias publicaciones, en varios videos. Cómo queda en fotos y me gustó mucho. Es este brillo. Yo digo que brillo, pero no creo que sea color, ¿no? Es divina. Me encantó. Bueno, me lo puse así nomás. Pero miren cómo me queda. Bastante lindo. Y tiene una sola mano también. Mi uñita chiquitita, miren. Mi uñita tan chiquitita. Pero miren esto lo que es. Muy lindo. Ya muchas chicas lo tienen. Se lo vi en la foto a Mel Romero. Por eso me lo pedí, porque me encantó. Lanzamiento. Me pedí este más de pepinos. Con extracto de pepino. No sé qué tal. Voy a estar probándolo. A ver qué onda. Y lo voy a postear por Instagram. A ver el olor. Lo voy a postear por Instagram. Muchísimo olor a pepino. Tiene muchísimo olor a pepino. Bastante, por decir. Bueno, vamos a andar probándolo. A ver qué onda. Voy a poner la fotito por el shop. Cargué también esta fuentecita. Miren lo que es. Es, por supuesto, de la línea Star Cuisine. Una de las líneas más lindas que tiene Violeta. Un poquito carita, si eso sí. Pero muy buenas. Miren. Es esta. Había leído las medidas. Estaba segura que era pequeña. No era tan grande. Pero sí. Le voy a dar mucho uso. Porque a veces necesito hacer cosas pequeñas. Y no tengo. Tengo fuentes muy grandes. Y miren lo que es esto. Muy linda. Les voy a postear fotos en Instagram. Para que vean mucho mejor la asaderita esta. Bueno, le saqué el papel, miren. Qué divino que es. Para hacer un pastel de papa pequeño está precioso. O para hacer un bizcochuelo así chiquito también. Para el gusto que le quieran dar. No necesariamente tiene que ser para lo que yo le estoy diciendo. Ahí está. Divino. Bueno. Y hay una cosa que yo no estoy segura. Ya es el final, chicas. Son todas mis ventas y mis compras. Quiero decirles que no sé si esto es mi premio por pago. Porque me llegó así. O es una muestra. Sinceramente no lo sé. Yo pagué la boleta antes de que se venza. Así que. O el mismo día que se venció lo pagué por mi mercado pago. Pero no sé si esto cuenta como premio por pago. O qué onda. Bueno, me mandaron esto. Una mascarilla para puntos negros. De la línea Mask. Vamos a andar probando. A ver qué onda. Se saca. Con extracto de árbol y té de limón. Muy lindo. Ahí se me ve brillo en la cara. Porque me puse un brillito por acá arriba. Y miren. Todo se me cayó por todos lados. Pero bueno. Miren. Mask. No sé. No sé cómo es esto en realidad. Esperen. Si lo abro. ¿Será que se arruina o no? A ver si me vea. Ah no. Es como un parche. Es como un parche. Miren. ¿Ves? Creo que esto va solamente aquí en la nariz. Para sacar los puntos negros. Es así. Vamos. Voy a probar a ver si saca o no saca. Los puntos negros. Esto fue todo chiquis. Por mis ventas y mis compras. Voy a mencionar algunas cosas de las buenas noticias. Violeta. Miren. El On Fire. Está para nosotras. Oportunidad increíble. Para las revendedoras. Mil pesos chiquis. Mil pesos. On Fire. Muy bueno. Yo creo que lo voy a comprar y lo voy a guardar para hacer un obsequio para Navidad. Para mi esposo. Para mi hijo. No sé si lo voy a ver. Bueno. Zafiro, esmeralda, rubí y círculo de brillante. Lanzamiento. Chicas, acá hay un suero que va a salir. Que me intriga demasiado. Que es de la línea Yuu. Miren el suero. La verdad, me intriga bastante. Te piel hidratada y luminosa. El nuevo suero Yuu de textura liviana y rápida absorción. Se convertirá en un imprescindible para tu rutina de belleza. Porque dejará tu rostro suave, radiante al instante. Te va a encantar. Dice. Suero con ácido hialurónico. Producto vegano sin crueldad animal. Se ve muy lindo con ácido hialurónico. Con aroma a ananá. Dice aquí. Después tenemos el Yuu óleo reparador para labios. Mira lo que es. Labios nutridos. Son lanzamientos de campaña 18. Los dos. Wow. Estas dos cosas se ven espectaculares. Se ven prometedores. Se ven prometedores. Bueno, lanzamiento de campaña 18. También hay un nuevo tono de labial. Tres tonos. Esmalte para uñas. Y un holographic cloud. Miren lo que son. Nuevos lanzamientos. Chicos. Buenísimo. Buenísimo. Bueno. La línea Yuu como yo les dije. Muchas veces. Para mí es una línea para. Pensada para jovencitas. Y no para pieles maduras. Como las mías. Por ejemplo. Para pieles con muchas imperfecciones. Para mí la línea Yuu es. Más para adolescentes. Corríjame si no. No es así. Por ello. O alguna opina diferente. A uno le funciona. De los que he probado. Yuu. No me gustan. Sus bases. Y eso. Tampoco me gustaron. Bueno. También se ve en una nueva colonia. Que es de jazmines. Jazmines y nardo. Miren lo que es. Bueno. Ya siento el olor a jazmín. No es de mi agrado. Mucho olor a flor. Los nuevos tonos. Miren chicos. Los nuevos tonos de los esmaltes. El maquillaje holográfico. Y los nuevos tonos de. Los labiales. Tenemos aquí. La línea de colonias. Se ve en el de jazmines y nardo. Outlets. Practicosas. Soterí. Muchas cosas muy buenas. Interesantes. Los precios. Tenemos los precios de los demostradores por aquí. Bueno. El suero va a estar a 390 pesos. Bastante barato. Así que hay que aprovecharlo. El óleo reparador. Para labios. Los labiales. Los labiales. Los labiales. Los labiales. Los esmaltes. 160. Y el maquillaje holográfico. 250. 260. La colonia. 260. Esos son los precios. Los labiales. Así que bueno mis chicas. Gracias a todos por haberse quedado hasta el final del video. No olvides regalarme tu like. Eso ayuda muchísimo a mi canal. Gracias infinitas a todos por el apoyo por el tiempo que se toman para ver mi video. Yo leo todos los comentarios. Le doy el corazoncito. Los respondo. Si tienen alguna duda. Si tienen algo para decir sobre la marca. Simplemente me pueden escribir ahí abajito en los comentarios. O en mi Instagram. Yo siempre respondo los mensajes privados. Siempre los respondo. Si alguno no he respondido. Es porque no los vi. No me di cuenta. Porque a veces me llevan como solicitud. No me siguen. Por eso me llevan como solicitud de mensaje. Entonces no. Y no suelo revisar eso. A veces me doy cuenta que tengo como 3, 4 mensajes de solicitudes. Así que bueno disculpen. Por aquí dejo también el enlace. El enlace para mi Instagram. Por ahí voy a compartir fotitos. Por ahí comparto otras cosas. No siempre. Pero sí. Si trato de estar activa en Instagram también. Yo le respondo. Sus dudas a todas y cada uno. Porque se lo merecen. Por darme y brindarme todo su apoyo. Todos los días. O en cada video que yo suba. Les mando un gran beso a mis amigas virtuales. A las violeteras como siempre. A todos los que me siguen. Y no son violeteras. Están acá al pie del cañón. Siempre cada vez que subo un video. Desde aquí mi humilde cariño para todas ustedes. Un besito grande. Y gracias. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau. 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 Chau.